Y es el momento de hacer otra invitación. Yo, si les parece, quiero hacer una confidencia. ¿Acá se dice así? Bueno, dale. Hacer, decir. Puede ser, sí. Estoy confidente. Hace unos días que Noelia me viene enloqueciendo, pero en el buen sentido. Pero pará, en el sentido de la alegría. Porque cuando Noelia está muy emocionada, muy alegre, no para de agarrarte y decirte, no, no sabes por qué va a venir el... Ay, viene el miércoles una directora que está resalada, es una dramaturga que me enloquece, no sé qué. Y bueno, y hoy vinieron y se fundieron un abrazo. Y estoy hablando de María Dodera, directora, dramaturga, que la tenemos acá con nosotros, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, el honor es mío. Qué alegría recibirla. Ya le dije que el honor es mío y estoy fascinada de estar acá. Y bueno, es emocionante. Bueno, bien. Nosotros estamos fascinados de estar acá. Porque, ¿por qué vino María Dodera hoy acá? Porque tiene muchas buenas noticias. Porque con dos de las últimas obras que dirigió, una es Slotter, de Sergio Blanco, que la dirigió ella, y la otra, su último encuentro, que es la primera obra que ella escribió, con esas obras se va para Perú. Se va al Festival Montaje Sur. Y bueno, nosotros queremos saber un poco cómo surge esta invitación y qué es lo que va a hacer con las dos obras. Y bueno, ella también, como directora, también va a tener otras actividades. Claro, claro. Así que se viene unos primeros días de octubre. A full. A full. Rock and roll. Rock and roll, como vos te gusta, ¿verdad? Bueno, María, ¿qué es esto? ¿Qué es Montaje Sur? Este ciclo que hay en Lima. Montaje Sur lo creó Florencia Rivas. Una uruguaya. Uruguaya, vestuarista, diseñadora, que bueno, pertenece, o sea, es de Mado Arte, trabajó con nosotros mucho tiempo. Creó Montaje Sur, que es como una plataforma, y que en este momento fuimos privilegiados que seleccionó esta obra porque, bueno, le gustaba mucho la temática, el texto, y nos invitó a su primera edición. Se hace en Lima, tiene como sede central el Teatro de Lucía, pero tiene muchas actividades alternativas, paralelas, como le llaman. Y, bueno, es ahí que vamos con Slotter y todo su elenco. Tenemos las funciones el 3 y el 4, que, bueno, ya están vendidas, o sea, está bárbaro. ¡Qué bueno! Sí, 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 es impresionante. Y después, bueno, disfrutar de ese encuentro cultural, de esa mirada antigua, me han dicho muchos. O sea, claro, los limeños te miran con esa antigüedad. Es interesante esa definición que me dijo un colega. Y, bueno, en actividades paralelas llevamos también a Último Encuentro, que se va a hacer una lectura dramatizada porque va Franco, y nos, se suma, hacemos un cruce con un actor limeño, Esquivel. Un Franco Rila, que Franco Rila es actor de Último Encuentro y de Último Encuentro. Y tengo un encuentro que eso me fascina en la Universidad de las Artes, en el cual vamos a hablar sobre el teatro de autor, qué implica ser un teatro de autor. O sea, yo creo que el teatro es comunitario, pero nos vamos a hacer como eso, como foco eso, y trabajar algunos autores latinoamericanos. Porque el teatro de autor es el teatro de lo literario o de autor también está la dirección. Claro, la dramaturgia siempre está pensada para el territorio de la escena. Y en la medida que está pensada siempre para el territorio de la escena, es que el autor, si se puede llamar así, se diluye y son los actores con el director, con el traductor que tienen la autoría. Por eso eso de teatro de autor yo lo pongo entre signos, pero bueno, eso va a ser un tema de discusión con los estudiantes y es muy, muy interesante también ponerlo como en conflicto a ese concepto, ¿no? Que se dice mucho teatro de autor, teatro de autor, y en definitiva los autores, para mí, en el teatro que es terriblemente material, y ahí cito a Restuccia, son los actores. Los autores terminan siendo los actores que inscriben la materia en la escena. Pero bueno, el tema es teatro de autor y eso es lo que vamos a llevar, y con toda esa discusión y con todas esas polémicas que trae el tema, y es muy interesante para pensarlo, repensarlo, van a ser con jóvenes actores, estudiantes de las artes, universitarios de Bellas Artes, de Lima, y también otra actividad paralela es cómo actualizar Shakespeare en el teatro británico. La actualización de un clásico, que también es un tema contundente. Tú hiciste varias cosas que tenían que ver con Shakespeare, ¿no? Yo hice varias actualizaciones, entre comillas, pero cada vez me cuestiono más las cosas. O sea, los Madvex, las mujeres de Shakespeare, pero bueno, también es poner en el tapete... ¿Pero te cuestionás la obra o la actualización? No, ¿qué es actualizar? Claro. También, ¿no? O sea, ¿qué es actualizar? O sea, son preguntas que me hice desde el 97. Yo empecé con una tesis en el 97 que decía, aquí, Shakespeare, aquí, 1997, donde preguntaba a varios autores, directores, por diferentes... Fue una beca IT, y tuve la suerte de irme a España y viajar por otros lugares, y le preguntaba qué se actualizaban a los directores, veía actualizaciones, y bueno, hay varias concepciones sobre eso. Después me metí en actualizaciones, pero siempre es un tema abierto. Claro. Siempre es un tema abierto. Es más como del debate. Siempre es un tema abierto del debate. Y bueno, también muchas respuestas también las da Shakespeare, la da en un monólogo, en un capítulo de Hamlet, cuando le dice a los mismos comediantes, hablan con una lengua que se entienda y con un vestido acorde a la época. O sea, directamente te va diciendo, pero sobre todo, lo importante es la analogía, la analogía que puede tener ciertas concepciones, ciertas temáticas al hoy. Indirectamente te dice cómo representarlo en el futuro, ¿no? En cierta forma, se adelantó, se adelantó. Un manual de estilo para lo que viene. Y aparte, es tan universal que es encontrable en todas partes. Él escribió para las diferentes regiones y se pueden territorializar hoy día. Por eso, te digo, Shakespeare es un tema muy interesante como para ver lo que es la actualización. Yo te hago una pregunta desde la ignorancia absoluta, que es el lugar que me siento cómodo para preguntar. La lectura dramatizada, yo entiendo que en el título más o menos hay unas pistas, pero ¿qué implica una lectura dramatizada? Es ir un poquito más allá de que te... O sea, llevar a la persona, no bien al personaje, pero sí a un ser teatral. Meterlo en la convención, en un XI, que sea escenario y que pueda tener una cierta... En la lectura, una cierta... Que abra un poco las compuertas del alma y que entre a teñir con la sangre las fibras del personaje. Excelente. Sin llegar a una interpretación porque no hay tiempo. No es un monor, claro. Claro, no hay tiempo de la materialidad, ni del estudio del Estado, ni del arco dramático, y toda la técnica que tenemos que hacer para... Para... Tenemos una actriz maravillosa enfrente. Una de mis actrices, porque es mía, ¿eh? Sí, yo sé que sí. La he prestado, pero es mía. María, hablemos un poco de las dos obras de Slotter, que además van a hacer dos funciones antes de irse a Perú, van a hacer dos funciones en el Teatro Estela. Ah, sí. El 28 y 29 de septiembre. 20, 30 y acá nos despedimos. Las últimas. Las dos últimas. Las dos últimas. Se ha dado como... Hicieron un montón de funciones. Sí, muchas, muchas, muchas. Y está bueno que antes de irnos, aparte, o sea, entre nosotros, que no nos escuche nadie, también ensayamos la obra. Claro, sí, sí. Que no se cae de acá, ¿eh? Contá un poco, justamente para la gente que no la vio y que quiera ir el 28 o el 29, ¿de qué trata Slotter? Es de Sergio Blanco. ¿Por qué elegiste dirigir esa obra? Esa obra de Sergio siempre me gustó. Es una de las primeras obras de Sergio. Es totalmente ficcional. Y es porque para mí es sumamente contemporánea. Es una de las obras recontemporáneas. ¿Tú la viste a esta? Sí, claro. Ah, claro. Recontemporánea. Te pega. Te pega muy fuerte. Justo es de shock. El encaso, ¿no? El encaso que ganó mejor elenco también. Shock postraumático, ¿cierto? Que fue la última función. Shock postraumático. Salíamos de la pandemia. Yo, para mí, era como... Habla de una posguerra, de una guerra determinada, pero puede ser para todas las guerras. De un hombre contemporáneo, fragmentado, donde ha perdido ideales. Y, bueno, de la no comunicación, de la búsqueda de la identidad y de construirse. Y, bueno, es como que está hablando el hombre actual, ¿no? Y está muy bien escrita, muy bien estructurada. Es un dramaturgo maravilloso que tenemos. Es una de las obras que siempre me gustó tenerla y siempre la tenía en el debe. Y justo salía de la pandemia y llegó sexta. Y tenía ese elencazo, que es un elenco excepcional. Conor Chavarría, Sebastián Silvera y Franco Rila. Exactamente. Ellos tres, con la música de Franco Rila. Y, bueno, entonces yo digo, es esencial para recordar y para tener, y era la primera obra de Blanco. Blanco venía con el zoo. Entonces me encantaba que también estaba Rosana Blanco haciendo otra... El salto de Darwin. El salto de Darwin. Y, bueno, que también es su hermana. Y yo digo, qué lindo es tener esos tres, también esos tres momentos de Blanco principio, medio y la última. Y, bueno, fue un... Es dura, dura, dura. Pero la gente ve... Hay mucha belleza. Hay mucha belleza, no tanto el estético, porque también es un hueso así, está totalmente planteada en un hiperrealismo, pero hay una belleza que trasciende en la actuación. Son tan bellos esos, los cuerpos, y actuando, y los discursos diciéndose, y lo hacen tan bien, y hay una música tan acorde, y hay una belleza lumínica, que, bueno, es diferible mucho más este neoliberalismo que nos lleva a cosas atroces y a hacernos monstruos por momentos. ¿Qué de eso se trata, no? Como el neoliberalismo a veces nos saca a la humanidad y nos vuelve bestias y monstruos. Y yo creo que es tipo Matanza, ¿no? O algo así. Me voy a decir Matanza. Matanza, ahí va. María, te quería preguntar, porque estuvimos hablando de cómo es Montaje Sur, de qué es lo que va a suceder ahí, pero me gustaría que también nos contaras de la importancia de poder ir a esta Montaje Sur, de participar de esto. A mí me llena de orgullo por varias cosas. En primer lugar, que es la creación de Florencia, esta plataforma. La segunda es que es el inicio de que se siga... De un festival y que puede seguir latinoamericano. Claro, latinoamericano. El encuentro, el encuentro de culturas, también eso está muy... Que sea Latinoamérica. Claro. O sea, es como que tiene mucho de... El iniciar algo, el abrir, porque esto comienza hoy, pero es para muchos. Claro. Que sea un territorio circulable. Esto no se cierra acá, es al contrario, se abre. Entonces, todo eso de abrir es maravilloso, es como una apertura. Claro. Y es eso, es el comienzo, es un nacimiento. Es una génesis. María, muchísimas gracias por haber estado hoy acá, en Mirá Montevideo. ¿Pasó volando, por ser? ¿Pasó volando? Es increíble. Pasó volando de que llegué, porque me da tanta alegría tenerlo que... Por favor, lo mismo. Bueno, mucha suerte en Perú. Recuerden, 28... ¡Mucha mierda! Mucha mierda, es verdad. Yo no digo mucha mierda. 28 y 29 de septiembre, recuerden el Teatro Estela, dos funciones de Slotter, a las 20.30, no se las pierdan. Y bueno, y allá, que les vaya divino, increíble. Y besos para todo el equipo. Gracias. Por favor. Gracias.